Aplausos Saben ustedes que es un lujo ir en un coche con amigos, ¿no? Y parece muy normal que sepan ustedes que no es tan normal. No es tan normal estar en una mesa comiendo con la gente con quien uno quiere comer o no comer. Y ir en un coche con gente que uno venera, respeta y quiere. Ayer hablábamos de mil cosas, una de ellas de las patrias. Y yo me acordé de un verso de Neruda que no sabía muy bien cómo acababa. Le dije a Luis, búscamelo porque yo soy el alfabeto de internet. Así que estos que hablen de info libre, yo solo hablo de tinta libre, mariconadas ni una. Papel y tinta. Y buscamos el verso y era, patria, palabra triste como termómetro o ascensor. ¿Por qué hablábamos de eso? Porque veníamos discutiendo de Cataluña y tal. Luis y yo. Y yo me acordé de que hace muchos años Francesco de Gregori, un cantante ejemplar italiano, cantaba una canción que decía Viva la Italia. Y a mí me daba una envidia tremenda porque yo decía, si yo hago una canción diciendo Viva España, me corren a gorrazos, ¿no? Yo y a cualquiera, a todos nos pasaba eso. Así que empleé un tiempito en tratar de traducir a de Gregori y llevármelo a mi terreno. No sé si lo conseguí, pero sí es esa letra en la que les quiero leer a ustedes esta noche. Mater España. Por cierto, Jesús, aparte de mi director, cada vez que le mando unos versos me contesta enseguida. Y estos no se los mandé, pero me mandó un recadito diciendo que le gustaba la definición de España, fibra óptica y ladillas. ¡Mater España! De hazañas y machados. Cómplice España, tormento redentor, perejil, ceuta y melilla, cotos de caza menor. Catalán, galego e euskera, lacandón, castilla, tópica España, fibra óptica y ladillas. Huérfana España, raíces y cimientos, epidemias, cicatrices, blasfemias y sacramentos. ¿Por quién doblan las campanas San Fermín en vena? La de Triana contra la Macarena. Judas, España del mus y del café. Alándalus, malasaña, gitanito, aserejé. La del mono azul cobalto y el caballo verde. Guardia de asalto que ladra, pero muerde. Chusco y legaña, de todas o ninguno. Tricolor, bandera blanca, villanas trae un amuno. Cervantina, coge y tranca, de aspero pasado. ¿Quién me ha robado el siglo XXI? No, mater España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!